Racing tenía la sonrisa prohibida. Con el equipo en promoción, pero rozando el descenso directo, la dirigencia académica apostó por un técnico que tenía chapa de salir bien parado de situaciones difíciles, pero debía revalidarlo. Con un debut opacado por un empate sobre la hora y una durísima derrota 4-1 ante Tigre, en Racing firmaban jugar la promoción y la apuesta por Caruso no parecía ser la mejor. Pero jugándosela por jugadores hasta ese momento no tenidos en cuenta y con sistemas de motivación no tradicionales, el extrovertido DT le encontró la vuelta al equipo. Migliore, Matías Martínez, Abel Daño y Sosa en la mitad de la cancha fueron apuestas que empezaron a dar frutos luego de la primera victoria de Racing en el campeonato. Un sufrido 1-0 ante Godoy Cruz. Ese punto de partida, sumado a mantener muchas veces el arco en cero, ser cuidadoso en defensa y aprovechar al máximo las pocas posibilidades de gol creadas, llevaron a Racing a estar sin perder durante ocho partidos, con victorias que tiempo atrás parecían imposibles como la de River y sobre todo el decisivo triunfo ante Central en Rosario. Ese aire le permitió salir de la promoción aunque el olvido definitivo se dio casi en el final cuando nuevamente consiguió vencer en un clásico 3-0 a Boca y ponerle la cereza al postre con el triunfo ante Gimnasia en Jujuy. Sacarse de encima esa pesada mochila se festejó con la alegría de conseguir un objetivo. Cuestionado por no ser vistoso, pero halagado por su efectividad de la mano de Caruso Lombardi, Racing después de mucho tiempo pudo sonreír y fue una sonrisa sin candado.